Jesús Olivera, desde Santa, profesor especialista en lo que es personas con discapacidad y en situación de discapacidad. Jesús, buen día, ¿cómo estás? Mario Pérez, Pasión Deportiva, de Juan José Cateri. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 perfecto, perfecto, Jesús. Aquí estamos, como siempre, tratando de difundir todo lo referido a la parte deportiva, de las diferentes ramas. Hace un ratito estábamos hablando del boxeo, ahora vamos a pasar a hablar de las personas con discapacidad y en situación de discapacidad con voz, para que nos cuente un poquito. Jesús, más de 30 años trabajando con lo que sea la actividad física y la discapacidad, ¿no? Bueno, yo hoy me encuentro con 51 años, empecé a los 16, así que son aproximadamente 35 años que me dedico a los 16. Y me acuerdo que empecé como voluntario en una asociación de ciegos. Sí. Si bien todavía no era específicamente el área de deporte, la actividad física, sino que hacía un voluntariado en cuestiones sociales, en la parte de alimentación, en el comedor, en la asistencia a adultos mayores ciegos. Y desde ahí nomás, desde esa institución, hace muchos años, estamos hablando hace más de tres décadas, a cuatro jóvenes ciegos que iban a ese instituto, que alternaban entre la escuela de ciegos y el instituto este de adultos. Sí. Sí. Se lo escuchó hacer actividad física, y me habían invitado, como era el voluntario que estaba ahí a mano, era lo que tenían. Entonces, fuimos a pedir permiso a un club y empezamos a hacer un poco de fútbol en esos años. El fútbol, imagínate vos, ahora que en esta situación que estamos hablando a la distancia y sin mirarlo a través de la radio. Sí. Imagínate vos, que en aquellos tiempos no existía internet, no había teléfonos celulares, no estaban las redes, por lo tanto, a su vez tampoco había bibliografías sobre fútbol para ciegos. La poca bibliografía que hay específicamente en el fútbol son de estos últimos años. Y entonces nos habíamos encontrado con una situación de que era puro deseo, gana, amor, pasión, que era hacer algo que no sabíamos cómo hacerlo. Claro. Y como nosotros, desde mi parte, desde el punto de vista metodológico, no tenía idea, no sabía qué hacer el primer día, pero lo que sí estaba a la vista era de que ellos querían jugar a la pelota. Entonces, en aquellos años, sin tener ningún referente, ni siquiera un profesor a quien poder ir a consultarle, porque no había una experiencia en ese deporte, no existía a nivel mundial. Bueno, tuvimos que improvisar recursos, apoyo, lo que hoy llamamos apoyo en el tema del trabajo con personas con discapacidad. Y fuimos a un lugar y empezamos a practicar fútbol de una manera muy improvisada, sin un proceso metodológico de aprendizaje y enseñanza adecuado, ni planificado, ni siquiera pensado, ni siquiera pensado, porque era llegar a la cancha y empezar a experimentar. Y más allá de lo que hace estrictamente a la parte de la actividad física del deporte, también era ponerlo en una situación a una persona ciega que no había tenido ninguna experiencia motriz, o muy poca experiencia motriz, que tenía que sacarle el bastón con el cual ellos se movilizaban, se orientaban, y darle un elemento que era redondo. Entonces, de sacarle el elemento, empezamos a descubrir que aquellas personas, en aquellos años, no tenían una estimulación a temprana edad en la parte motriz, o tenían pocas, muchos de ellos, depende de quién, entonces ni siquiera coordinaban bien para caminar, y menos para correr, y mucho más aún para saltar, no sabían saltar. Estamos hablando de muchos años atrás, cuando el fútbol para ciegos no existía, entonces no había un proceso metodológico ya planificado, aprendido, entendido, en el cual vos podías ponerlo en práctica para que adultos ciegos puedan desarrollarlo, o hacerlo, con todas las capacidades motrices ya desarrolladas. Y entonces empezamos, empezamos a hacer, y nos dimos cuenta que a la pelota había que ponerle un sonido, que cuando le sacabas el bastón a los, a las personas ciegas, a estos muchachos ciegos que tenían mucha gana de jugar a la pelota, y que hasta ese entonces habían escuchado el fútbol únicamente por radio, porque el asaño era el medio, por lo cual ellos podían fanatizarse, y tener esa pasión por querer hacerlo, nos dimos cuenta que cuando le sacabas el bastón y pretendían que ellos caminen, entonces en cada paso, tenían un paso con una sensación de vacío hacia adelante, imagínate vos, claro, imagínate de que esa sensación de vacío, y además de la sensación de vacío, esa sensación de que a tu alrededor puede haber un obstáculo, entonces caminaban con muchísimo cuidado, y no lo podías pretender vos que corran, que salten, y que además compartan un espacio reducido con otros, que son los rivales, con los compañeros, detrás de un objeto que en ese tiempo, bueno, cambiar el bastón por algo redondo, era sementarle la cabeza, era realmente proponer algo nuevo, desafío. Jesús, como ahora, que nosotros estamos descubriendo en esta pandemia, un montón de trabajos nuevos para ejercitarlos y para aplicarlos con nuestros alumnos, ya sea niños, jóvenes o adultos, de esa misma manera en su momento vos descubriste esto hermoso de lo que es trabajar con personas con discapacidad y en situación de discapacidad, lo fuiste haciendo paso a paso, o sea que tener desarrollo totalmente moderados y experimentados para que los chicos con discapacidad o en situación de discapacidad vayan yendo metodológicamente paso a paso, ¿no? Claro, hoy en día vos te pones a ver lo que representa el fútbol de ciegos, no solamente en Argentina, sino que en el mundo, ya es un deporte paralímpico, ya tiene representación en los cinco continentes, hay muchísimos países que están haciendo el fútbol para ciegos, por eso el deporte paralímpico tiene representación en los cinco continentes, tiene desarrollo en muchos países, y Argentina es un país súper desarrollado en esa actividad, que tiene una liga nacional, que hoy en día, no sé, casi con 30 equipos, y que hace unos años acá tenía ascenso y descenso, y entonces cuando vos, hoy un joven profesor que quiere incursionar en el área de fútbol para ciegos, tiene muchísimos... Muchas herramientas. Muchas herramientas para trabajar, no solamente en las redes, sino que también hay muchos argentinos que se dedican y que se han dedicado a esta área, por el cual vos podés consultar. Pero bueno, mi camino fue empezar a los 16 años y sin tener ni siquiera una preparación académica. ¿Y hoy cómo estamos Jesús? En los 16 años estaba terminando la primaria en el nocturno, ¿viste? Entonces ni siquiera tenía una formación académica como para plantear un proceso. Y bueno, y así fue, y pude participar todos estos años, dirigir 25 años la Liga Nacional, ser parte del cuerpo técnico del Mundial, en la Copa América, después incursionar en muchos otros deportes, como en el área de ciego, el atletismo, la natación, el ciclismo, el deportista con otras discapacidades, que ya he trabajado con toda la discapacidad, de parálisis cerebral, intelectuales, motrices en diferentes disciplinas deportivas. y hasta hoy en día que estoy desarrollando el golf, el golf para personas con discapacidad, un deporte que tiene mucho que ver, más allá con lo estrictamente deportivo, tiene que ver también con ganar espacios sociales, porque el golf estuvo a lo largo de la historia de este deporte, estuvo relacionado mucho con la persona de poder adquisitivo muy alto. Claro. Por ahí quizás se apropiaron de ese deporte, haciendo ese deporte su espacio recreativo, y bueno, y ahora aparecemos nosotros proponiendo el golf agastado en la Argentina, hace varios años, hay muchísimos grupos de profes y de instituciones que estamos tocando la puerta de los clubes, para que el golf sea un deporte accesible, por un lado, y que también sea inclusivo. Y es eso, es eso, estos 35 años fue agarrar un deporte, fomentarlo en la población de personas con discapacidad, aprenderlo, conocerlo, posicionarlo en la sociedad, y todos estos trabajos fue siempre desde la perspectiva de los derechos de la persona con discapacidad, tratando de que, de tener una visión de que el deporte, más allá que esté en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 24, también está en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 30, entonces, eso es lo que te, lo que te argumenta, y te justifica para que vos puedas, este, ser de alguna manera un activista, en abrir espacio, para que el deporte sea accesible y sea inclusivo, y las personas con discapacidad lo puedan, lo puedan practicar, con todo derecho y la obligación como tiene cualquier otro deportista. Jesús, ahí te manda la Liga Paralímpica, saludo a Jesús Olivera, de parte de los profesores y deportistas de la Liga Paralímpica de Salta, y se te están saludando, te están viendo por las redes sociales, Jesús. Un fuerte abrazo también a María Fernanda, que hoy después, vos le mandaste el link para que ella pueda ver, y ella lo tenía memorizada, a mi programa deportivo. Me había comentado hoy por privado. Así es, así es, María Fernanda te conoce, te sigue, y la Liga Paralímpica es un proyecto, uno de los proyectos que desarrollamos en los últimos años, más allá de que cada municipio, y cada provincia de Argentina tiene, como todas, pero algunas tienen un área de deportes paralímpicos, en Salta nosotros tenemos, esto, como yo te dije, tantos años de trabajo, tenemos un acompañamiento del Estado, de varios Estados municipales, y sobre todo el provincial, que tiene el área de deportes paralímpicos, y eso es muy importante, porque los Estados, en su plataforma, tienen que tener políticas públicas específicas, para todos los ámbitos sociales, y en este caso en particular, Salta tiene hace muchos años, varias áreas de deportes paralímpicos, entonces, y dentro de esas áreas, en el caso de la Municipalidad de Salta, que hay una dirección de deportes paralímpicos, donde trabajamos con Fernanda, hemos desarrollado en estos años, algunas propuestas deportivas, que quedaron, que quedaron de alguna manera, y trascienden a través de los años, y esta de la liga, es una de esas, nosotros, si bien participamos, hace muchos años, en ligas nacionales, y organizamos eventos nacionales, locales, internacionales, de Salta, pero a nosotros, nos hacía falta, una liga, tipo Juego Evita, que se desarrolla acá, en el norte argentino, y que garanticen, de manera sistemática, la participación, de las personas con discapacidad, en varios deportes, de base por un lado, y de promoción, por otro lado, porque la liga, esta paralímpica, pudimos hacerla, con municipios, del interior de Salta, con la provincia de Jujuy, y el municipio de Jujuy, entonces, que buena iniciativa, ¿no? Claro, porque tenemos fechas, hemos organizado, por fecha, y por localía, donde todos los municipios, y todas las instituciones, que participan, organizan una fecha, del deporte, que participan, entonces, los deportistas, viven viajando, por el norte argentino, por eso se llama, liga paralímpica, del norte argentino, y por un lado, le garantiza, la práctica, de manera, permanente, y a lo largo del tiempo, y de esa manera, de tener liga, en nuestra sesión, le permite, mejorar el sentimiento deportivo, para poder participar, en las ligas nacionales, es por eso, que el norte argentino, tiene tanto deportista, en diferentes selecciones, nacionales, de diferentes disciplinas. Nosotros, también aquí en el Chaco, tenemos, varios jugadores, creo que uno de los mejores jugadores, de fútbol paralímpico, lo tenemos aquí en el Chaco, me acuerdo, que hace un tiempo atrás, habló con nosotros, el profesor Sánchez, que está a cargo, del fútbol, paralímpico, ahí, en la ciudad de resistencia, no sé si lo conoces, que se integró, hace unos años atrás también, que el Chaco, tiene varios jugadores, en el fútbol, hace cuánto, que dejaste la parte, del fútbol, y te dedicaste al gol, no sé si lo conoces, en el fútbol, estoy involucrado, desde los nueve años, y el fútbol, tenemos una fundación, que se llama Fundación Iguales, que es un club de deportes, paralímpicos, donde tenemos varios deportes, y muchos deportistas, y desarrollamos diferentes disciplinas, bueno, en mi caso particular, estuve 25 años, dirigiendo la Liga Nacional, y hace tres años, que no dirijo la Liga Nacional, pero estoy relacionado, como dirigente, de Fundación Iguales, donde está la, la profesora, y eso como presidenta, entonces sigo vinculado, como dirigente, a su rol de ciego, pero en realidad, mi trabajo, no es un trabajo específico, de una disciplina, sino que, he podido explorar, he podido explorar, el desarrollo, de, de varias disciplinas, pero más que nada, el aspecto dirigencial, eso de andar tocando, puertas, y, y tener esa, esa posición de activista, y de, y de que, de que los deportes, deben ser accesibles, deben ser inclusivos, y, y bueno, y esas cosas, yo creo que eso también es, un aporte que alguien, lo tenía que hacer, desde la dirigencia, este, y, por sobre todo, las cosas de, de ver, o de tener una visión, de que, el deporte, tiene que ser accesible, y que los clubes, que los clubes, que no son, eh, clubes específicos, de personas con discapacidad, deberían, deberían tener, a tu gran edad, en la formación, todas las disciplinas, inclusivas, inclusivas, esa es una nueva lucha, de que, de a poquito, vamos, por un lado, promocionando, promocionando el trabajo, inclusivo, no sé si vos, conocí un poquito, qué son los, deportes inclusivos, porque en el área de discapacidad, son, son tres las áreas, que se trabajan, el paralímpico, el adaptado, y el inclusivo, si bien son parecidos, pero tienen sus particulares, sus particularidades, Jesús, justamente, cada uno de ellos, si, justamente, eh, también me encuentro involucrado, un poquito, yo creo un deporte alternativo, que se llama, espilolar, que es inclusivo, fundamentalmente, porque, tuve la posibilidad, de aquí, un centro, que se llama, el CAIDIN, es un centro, de chicos con discapacidad, me ha prestado, algunos elementos, y lo hemos empezado, a trabajar, y, y en estos tiempos, también, he creado, algunos juegos, eh, alternativos, para personas con discapacidad, en situación de discapacidad, y con, el profesor Oscar Bro, de Buenos Aires, estuvimos relacionándonos, intercambiando muchas cosas, porque para mí, era algo nuevo, también, porque uno tiene que ser realista, no estoy totalmente, en el tema, pero, tengo conocimiento, de, lo referido a las personas, con discapacidad, ¿no? Y, es tan importante, la ayuda permanente, y tratar de que todos estén incluidos, de la misma forma, en la parte deportiva, la parte física y deportiva, y no solamente lo físico, sino lo mental, que es fundamental, y, además, te escuchaba decir, la parte dirigencial, qué importante, que es la parte, eh, dirigencial, a donde hay que tramitar, un montón de cosas, porque si uno trabaja, y no tiene el aval, de la parte dirigencial, estamos perdidos, y yo veo que ustedes, están muy bien organizados, en la ciudad de Salta, hablo mucho con Edith, y Edith, siempre me cuenta, me cuenta, de la fundación, que vos nombraste, hace un ratito, Fundación Iguales, que seguramente, que después de esta pandemia, vamos a estar, visitándote, por esa zona, vamos a estar, yendo a dictar, algunos cursos, y seguramente, que vamos a intercambiar ideas, y vamos a tratar, de publicar, todo lo que están, haciendo ustedes, por el hecho, de que es muy importante, para toda la Argentina. Nosotros, desde Fundación Iguales, tenemos, algunos, algunos conceptos, algunas posiciones, tomadas, de hace muchos años, nos hemos formado, en el club atlético, Libertad de Santa, hasta que algún día, en el año 2000, pusimos Fundación Iguales, tuvimos nuestra propia institución, pero nosotros, venimos de una formación, en el trabajo, del deporte, para personas con discapacidad, que es, abrir espacios inclusivos, yo te voy a dar un ejemplo, el tema, de las colonias de vacaciones, que para nosotros, son, espacios, de formación, de valores, a temprana edad, es muy importante, trabajarlo, y te decía, que tenemos, te decía, que teníamos, una posición tomada, en algunos aspectos, porque las colonias de vacaciones, generalmente, generalmente, cuando, las madres, los padres, llevan a sus hijos, o a, yo como profesor de educación física, no sé si habrás trabajado, en colonia alguna vez, cuando llevan a, cuando llevan a inscribir, a sus hijos, en la colonia, y los reciben, los profesor ahí, que están, en el rol de administrativo, ahí al comienzo de la colonia, y empiezan a tomarle, los datos, a los chicos, o a los padres, empiezan a preguntarle, cuánto año tiene tu hijo, cómo se llama, empiezan a tomarle, los datos, para inscribirlo, entonces, lo van agrupando, lo van separando, por edad, cuando vos decís que tu hijo tiene 5 años, te dicen, bueno, vayan con los chicos de 4 a 6 años, si tiene una nena de 8 años, vayan con el grupo de 8 a 10 años, lo agrupan por edad, entonces, la edad es la clave del agrupamiento, y cuando ven que en la fila, hay una mamá, con un chico con discapacidad, le dicen, cómo se llama tu hijo, Carlito, cuánto año tiene, 10 años, en vez de mandarlo, con el grupo, de agruparlo por edad, le dicen, mandarte allá al fondo, que ahí está el profesor de discapacidad, entonces, lo mandan a un grupo por discapacidad, por condición humana, no sé si, y no tendría que ser así, si te pasó eso, si, si, yo trabajé, y sé cómo es, entonces, nosotros tenemos, esa lucha de ese año, porque hemos desarrollado, en la ocasión inclusiva, donde no agrupamos nunca, por condición humana, sino que estrictamente por edad, y ya el especial no es el chico, sino que el especial es el profe, el profe es el que tiene que, que planificar contenido de juegos, donde lo pueda jugar todo, chico alto, chico bajo, gordo, flanco, con discapacidad, sin discapacidad, porque el profe va a ser el especial, que se encuentra con un grupo, muy heterogéneo, pero tiene que seleccionar contenido de juegos, para todos, entonces, este, este acto, de inscribir a los chicos, por condición humana, y cuando, y de poner, grupos de profesores, que atienden a la población de personas, con discapacidad, es un acto, totalmente discriminatorio, claro, que bien no es una acción, intencional, pero si es un acto, discriminatorio, porque está, segregando, está discriminando, entonces, si nosotros seguimos formándonos, en espacios segregados, nunca vamos a tener, una ciudad para todo, un mundo para todo, porque nosotros también, en la formación académica, que tienen los profesores de educación física, la materia de educación física especial, educación física adaptada, como se llame, es una materia, en muchos casos semestral, en otros casos opcional, pero no es una materia transversal, a todas las otras materias, tal vez una materia de segunda, porque seguimos considerando, a los ciudadanos con discapacidad, parece que los consideramos de segunda, porque no los estamos incluyendo, siempre los formamos en espacios segregados, entonces, este es uno de los grandes errores, de las instituciones de formadoras, de profesionales, cuando estos temas se toquen en las instituciones, en las universidades, en los terciarios, entonces seguramente van a ingresar, profesores de educación física, o profesionales de diferente área, que van a superar estas posiciones, o seguir agrupando de manera privada, esa es una de nuestras experiencias, por dar que algo particular, en colonia de vacaciones. Y si Jesús, la verdad que si es muy interesante, lo que me está contando, tenemos seguramente mucho tiempo para hablar, en estos días vamos a hacer, un Instagram vivo de una hora, para poder tratar de discernir, sobre este tema, y tratar de ser un poquito más amplio, porque también tenemos, otra gente que nos escucha, tenemos la juventud en Instagram también, porque tenemos dos audiencias, la gente más grande, es a través de las redes sociales de Facebook, y de las radios, y después tenemos el Instagram, donde está la juventud, que tenemos que hacer escucharlo a dos oídos, ¿no? Y bueno, es muy importante lo que vos me decís, de la inclusión de todas las personas, por eso, en mi caso particular, yo me he inclinado, hacia los juegos y deportes alternativos, porque ahí encontramos un lugar inclusivo para todos, y fundamentalmente, tratar de ser flexible, en todo lo que se refiere a la disciplina deportiva, y me gusta mucho, me encanta lo que me está diciendo, y por esa razón, yo me inclino por esa disciplina, pero bueno, tendríamos que cambiar un poquito los seres humanos, porque primero tenemos que cambiar nosotros, porque muchas veces le pedimos que cambie a los jóvenes, y yo creo que nosotros debemos cambiar, y ojalá que este tiempo de pandemia, como lo decía cuando empezaba la nota, nos cambie un poco, nos haga más humanos, y podamos entender mejor las cosas. Sí, sí, yo, a mí me parece que, que en el tema de, de deportes paralímpicos, y sobre todo en el tema de, de los derechos de las personas, con discapacidad, hay mucho por, por difundir, por hablar, por dialogar, por conocer, este, yo sueño con, con ver, mínimamente, la, los espacios, de formación a temprana edad, como las, las escuelas de iniciación deportiva, como las colonias de vacaciones, esos espacios se tienen que transformar, en espacios inclusivos, no podemos seguir segregando, porque, estamos segregando, y las personas con, y sin discapacidad, se van formando en espacios separados, y después, bueno, viste, cuando somos adultos, claro, la persona sin discapacidad, que tuvo mayor atención, mayor recurso, mayor apoyo, que, que hasta, hasta se desarrollaron, este, hasta los, los profesionales, se especializaron, se especializaron, en muchas áreas, para poder, atender a las personas con discapacidad, en la formación deportiva, entonces, estamos, desarrollando el ego, en las personas, y cuando, estas personas adultas, sin discapacidad, se relacionan, con una persona con discapacidad, se relacionan, desde el sentido, de la adhesión, y de la solidaridad, y, no debería ser, en, en absoluto, desde la, la adhesión, de la solidaridad, y de la buena onda, debería ser, una relación, naturalizada, entre dos adultos, y, si, te encuentro, pero seguimos teniendo, una mirada, superior, al otro, y, si, entonces, cuando empecemos, pensar en el otro, entonces, yo creo que ahí, también, podemos, contribuir, a, a promocionar, de esto, que nos deberíamos formar, en espacios comunes, y no, en espacios, separados, te cuento Jesús, mira, el año pasado, justamente, cuando todavía, podíamos tener, clases presenciales, en una localidad, que se llama, Villa Río Bermejito, salió un chico, paralímpico, voleí, sentado, por primera, en la historia, de Villa Río Bermejito, que Villa Río Bermejito, cuento, Arielito, cuántos años tiene, casi 70, un poquito más, más, no, 90 años, aproximadamente, el primer chico, paralímpico, que salió, y se fue a nivel nacional, un alumno mío, ¿qué hacía yo? El chico jugaba, con todos los compañeros, al vole, y cada tanto, nosotros también, lo hacíamos, lo llevábamos, cuando los días de lluvia, por ejemplo, no podíamos practicar, la parte de afuera, nos íbamos, y hacíamos, un voleí, sentado, con todos los chicos, y se divertían, impresionantemente, todos los chicos, porque jugaban con ellos, lo hacían sentir, uno más, qué importante, y lo que le ayudó a él, cuando se fue, a probarse, en la ciudad de Resistencia, con otro chico, que entrenaban, solamente aparte, yo lo incluía, con todo el grupo, y él tenía, otra destreza, porque entrenaba, con cualquiera, de sus compañeros, cuando teníamos, voleí común, como decimos, no está bien decirlo, pero cuando teníamos, una clase de voleí, con los demás compañeros, él jugaba también, cuando nos íbamos, los días de lluvia, en un salón, porque no tenemos, un salón grande, y hacíamos voleí, sentado, también lo hacía, con todos los compañeros, entonces tenía, otra destreza, ¿a qué voy? Que al chico, que le incluí libremente, sin separarlo, tiene otra destreza, es mejor, atléticamente, y como persona, no solo en lo físico, sino en la mental, tiene otra preparación, y normalmente, trabajé mucho, con chicos, con discapacidad, porque siempre, en una escuela, que yo estoy, en otra escuela, que no quiero a nombre, porque por ahí, no está bien, siempre le dicen, a los chicos, que tienen problemas, no problemas, los chicos, con capacidad, discapacidad, lo mandan todo conmigo, yo soy el único, que recibe, porque los demás, lo mandan a hacer, bueno, pero ahí, el gran error, ahí también, ahí está interesante, tocar un tema, que hay muchos profes, de educación física, de que, por ahí, no aceptan, un trabajo, con personas, con discapacidad, porque dicen, que ellos, no son para ese trabajo, y que no están formados, y que no saben, cómo hacerlo, entonces, la pregunta sería ahí, ¿qué tiene que tener, un profe de educación física, para trabajar con, con niños, y adolescentes, con discapacidad, alguna habilidad en especial? No, no tiene que tener, ninguna habilidad en especial, tiene que amar lo que hace, tiene que amar, su profesión, el profe de educación física, estudió para, profe de educación física, entonces, tiene que desempeñarse, como profe de educación física, en ningún momento, en su formación, le dijeron, vos te estás preparando, para trabajar, con personas, sin discapacidad, al contrario, la formación, es como profe de educación física, entonces, ahí hay que hacer hincapié, en el subro, él no tiene que separar, a las personas, por su condición humana, si tiene, no tiene discapacidad, no tiene que tener, ninguna preparación especial, ni siquiera, tiene que existir, AFABF, estamos, estamos, este, eh, como que estamos, cimentando cada vez más, la separación, y la segregación, ni siquiera, tendría que existir, la materia, este, ni AFABF, si, debería, el profe, con, con, con solamente, haber, transcurrido, toda su formación académica, en el terciario, o en el, universitario, él tiene que salir, como profe de educación física, y no tiene que ver, la silla de rueda, ni el bastón, ni la prótesis, ni no, él tiene que ver, al frente suyo, alumnos, y tiene que darle la clase, y si, Jesús, eh, mira, para darte, para hablar, sí, para darte una alegría más, eh, el año pasado también, o sea, varios años ya, el año pasado, en la liga de handball, eh, tuvo un chico con problemas, en los miembros superiores, manejaba solamente uno de los brazos, y pudo jugar, en el equipo, que clasificó para los Juegos de Vita, imagínate, para darte una alegría, como por ahí nosotros también, acá en el PENETRALO del Chagueño, trabajamos con los chicos, por igual para todos, ¿no? Qué importante, y así sucesivamente, seguramente que vamos a ir abriendo las cabezas, hablando mal y pronto, ¿no? La mente de muchos, queridos colegas, que por ahí todavía, eh, no están, no sé si preparados, no tienen la suficiente amplitud, para poder trabajar con todas las personas, ¿no? Es lo que te estaba diciendo, es tan importante el rol del profe de educación física, porque es el, hablando del mundo de la educación física, el deporte, la recreación, la actividad física, es la primera persona, en, en el camino de formación que tiene un, un niño. Entonces, el rol que cumple el profe de educación física, es tan importante, que si, logramos difundir, de que, de, esto de, de, de trabajar, sin mirar la discapacidad, sino que simplemente mirar a niños, a mirar a adolescentes, a mirar a adultos, no sé, de acuerdo a los alumnos, digamos, y que yo creo que eso va a contribuir, a que no nos formemos en espacio, en espacios y gregados. Yo te doy un ejemplo, mirar a ver, el tema de, de la, de los alumnos incluidos, en escuelas comunes, no sé si vos estás en escuelas comunes, Sí. donde tenía que incluir un niño con discapacidad. Sí, sí, yo trabajo, yo trabajo justamente en escuela común, y tengo incluidos chicos con discapacidad. Claro. Hay profes que, que le ponen mucha onda, le ponen mucha, mucha gana, y ese, y ese niño incluido en su clase de la escuela común, la pasa muy bien. Hay otros profes que son más online, y dicen que, le aprueban la materia, ese es otro extremo, directamente, sin hacer nada, le aprueban la materia de educación física, se la aprueban. Y hay otros que, por lo menos, se preocupan y no saben cómo trabajar. Y hay otro, te doy el cuarto caso, De que utilizan los deportes adaptados, los contenidos de los deportes adaptados, para la planificación de su clase, cuando tienen un alumno incluido. Y en realidad, estas cuatro posturas, podrían cambiarla, por simplemente, ponerse en el rol de profesor de educación física, y darle la misma clase, que ha planificado, para todos. Me río un poquito Jesús, porque yo trabajo en una escuela común, como te decía, en la escuela dice el director, por ahí, estos chicos, mándenlo con Mario, porque yo lo trato todo por igual, y planifico para todo lo mismo. No dicen aparte de mi planificación, para personas con discapacidad, en ningún momento. Tampoco lo haría. Y lo trato de incluir, por igual, en todos, en todos. Ya sea en handball, en volei, en spitball, en juego recreativo, en todos. Y vamos a tratar de seguir sumando, para que el día de mañana, no sé si todos, pero un porcentaje mejor, podamos trabajar de esa manera, ¿no? Bueno, después, habría que trabajar con todos, de la misma manera, simplemente tener en cuenta, algunos recursos, algunos apoyos, que necesitan, la persona con discapacidad, para poder desarrollar, o participar de esa clase. Y que hay algunas cuestiones específicas, que el profe va a tener que leer, que recurrir, a eso que se llama, no iría apoyo, a esos recursos, para poder satisfacer, la participación plena, de su alumno, en esa clase, de la escuela común. Pero el tema importante, es la posición, que toma el profe, ¿cuál es la posición que toma? En realidad, se siente comprometido, con su formación, y con su profesión, y hace valer su profesión, desde un punto de vista humano, entendiendo de que, todas las personas, o todos los niños, en caso de ser niños, o adolescentes, o sus alumnos, tienen el mismo derecho, de participar, en las clases, de educación física, como, como cualquier otro niño, y no tener que, que ver a un niño, o a un adolescente, por su condición, de discapacidad, y decirle, que porque está en silla de rueda, va a tener que quedarse, a un costado del patio, haciendo una actividad específica, cuando en realidad, lo que está pretendiendo, ese niño en silla de rueda, es estar en contacto, con sus compañeros, tirado en la colchoneta, con su compañero, seguramente, podrá seleccionar, algunos contenidos, que lo puedan hacer todos, y transformará su clase, que no sea una clase, para alumnos, sin discapacidad, que sea una clase, para alumnos, que sea una clase, para niños, que sea una clase, para personas, y cuando transforme, su clase, en una clase, para personas, para alumnos, sin mirar la condición humana, entonces, seguramente, la educación física, cumplirá un rol nuevo, y no solamente, va a satisfacer, al niño con discapacidad, sino que también, va a satisfacer, en valores, a todos los que participan, en la clase, y él se sentirá, o experimentará, algo nuevo, que va a ser la sensación, de haber cumplido, su misión, su rol, sin, sin haberse dejado llevar, por, quizás, por la falta de, de información, que tuvo en su, en su formación, porque también el proceso, tiene que ser innovador, también el proceso, tiene que salir a, a seventar cabeza, a ser activista, a seventar cabeza, en el sentido, de la innovación, ¿no? Sí, sí, Jesús, es todo un desafío, lo que pasa, hay que aprenderlo, lo que pasa muchas veces, también debemos, entender, y bajarnos la realidad, que muchos, queridos, colegas, profesionales, de educación física, por ahí estudiaron, esta profesión, por equi, o cierta razón, que por ahí, no le podemos pedir, tanto en ese sentido, y tenemos muchos más, que lo estudiaron, porque aman la educación física, como nosotros, que todos los días, salimos a tratar de innovar, y hacer un montón de cosas, y no nos olvidemos, si por ahí, no nos sentimos capacitados, tratemos de capacitarnos, intercambiar, charlar con el otro, y no tener miedo, para poder innovar, todos los días, y aprender, y no quedarnos, con lo que salimos, del terciario nada más, o del universitario, que no se puede tolerar ahora, y que un profe diga, que no está preparado, para trabajar con niños, con discapacidad, como si fuera, que tiene que tener, una habilidad, o una preparación, tiene que renunciar, así de simple, voy a hacer un poquito duro, tiene que renunciar, dedicarse a otras cosas, yo amo tanto la educación física, que me atrevo a decir, que tiene que renunciar, y dedicarse a otras cosas, ya no se puede seguir separando, quien tiene discapacidad, y quien no tiene discapacidad, y mi subro, no tiene que estar basado, en la condición humana, y está basado, estrictamente, en los contenidos, que aprendí, en mi capacitación, en mi formación académica, y tengo que ponerlo en juego, a esos contenidos, que se transformaran, en conocimiento, y que hoy en día, por conocer, por conocerlo, a mi subro, pueda desarrollar, mi sol, para el que me he preparado, entonces, si hay algo, que no se puede tolerar, y hasta que se podría, y que hablarlo, en los congresos, en los conversatorios, en las conferencias, es esto, el profe, ya no tiene que decir, que no está preparado, para trabajar con personas, con discapacidad, porque es un acto, discriminatorio, y claro, Jesús, que es importante, que es importante, lo que decís, uno se prepara, el instituto terciario, o universitario, pero no debemos, quedarnos con eso, deberemos seguir capacitándonos, permanentemente, pero no solo, quedarnos con la capacitación, llevar a la práctica, porque yo hablaba, muchas veces, hablo con mi querida amiga, Edi Gutiérrez, que ya te leo un mensajito, que nos mandó ahí, hay muchos que tienen, muchos títulos, son doctores, magíster, pero, ¿llevaron a la práctica, alguna vez, lo que están fundamentando? No, entonces, también tengo que tener, esa experiencia personal, que me avala como profesional, a donde yo pueda hablar, de ciertas cosas, porque por ahí, tenemos 20 títulos, y fundamentamos muy bien, en la parte teórica, pero vayamos a la parte práctica, a donde verdaderamente, nos encontramos con la realidad, también tenemos que ver ese lado, que a muchos profesionales, de la educación física, de nuestro querido país, le está pasando eso, mucho título de por medio, pero poca experiencia personal, entonces, nos inclinamos mucho, a lo teórico, y nos estamos olvidando, de la raíz, de la educación física, que es la parte práctica. En realidad, es un, es una cuestión, actitudinal, es una cuestión de actitud, este, lo que sí sabemos, que son, en Argentina, son, cada, mejor dicho, cada día, hay más profesionales, de educación física, que se acercan, a los deportes, paralímpicos, adaptados, inclusivos, y que, y que de a poco, van, de alguna manera, permitiendo, la, la participación, de alumnos, con discapacidad, en su clase, pero también, están los otros, que siguen diciendo, que no están preparados, para trabajar, con discapacitados, entonces, eso es lo que, lo que no se puede tolerar, y después, el tema, de la valoración, que tienen, de la materia, AFA o F, en los institutos, de formación, esa valoración, también habría que, suspensarla, y suspensarla, porque no pueden, seguir siendo una, en muchos casos, seguir siendo una materia, un espacio curricular, opcional, o tipo taller, o semestral, cuando, se necesita, de tener, todos esos, esos conocimientos, para poder, desempeñar, una clase, de educación física, que sea, totalmente inclusiva, así que, bueno, esa es, la posición, que tiene Fundación Iguales, entre, entre otras, y, y los deportes, fueron, para nosotros, en estos 30 años, fueron, la excusa perfecta, para, para, hablar, de muchas cuestiones sociales, del tema de, de la, del tema, de los derechos, de las personas, con discapacidad, si bien, la Convención Internacional, de los derechos, de las personas, con discapacidad, se, se realiza, en el 2006, y la Argentina, se adhiera en 2008, recién, pero bueno, nosotros ya veníamos, desde antes, de esta convención, teniendo esa mirada, de la inclusión, y bueno, iremos dando, con hecho también, y, 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 muchas veces, nos habremos equivocado, otras veces, lo hemos cerrado, pero, lo que sí tenemos claro, en la posición institucional, entre los que formamos, fundaciones iguales, de que, por lo menos, a puntana edad, debería ser, todo inclusivo, y, te doy un ejemplo más, las escuelitas de fútbol, o las escuelitas, desde mucho deporte, las escuelas de iniciación, sobre todo, de los estados provinciales, y municipales, deberían ser inclusivas, porque tienen que ser, segregadas, que, que mejor, vivencia, puede tener, un grupo de niños, que compartan, una actividad en común, en un espacio en común, con el mismo elemento, la misma cancha, el mismo proceso, y, ¿quién mejor vivencia, va a ser esa, si los niños, aprenden a través del juego, y si a temprano de edad, pueden compartir, niños, con y sin discapacidad, una misma actividad, entonces, seguramente, podemos anhelar, un mundo para todos, y si seguimos formando, uno en el espacio segregado, no, no soñemos con un mundo para todos, porque, estamos promocionando, la segregación, así que, a veces parece dura la palabra, pero, sin querer, hay muchos actos, que son, netamente discriminatorios, en lo que, en los cuales, participamos nosotros, ¿no? Pero bueno. Jesús, tenemos mucho más que hablar, pero el tiempo de la radio, siempre es corta, si es que te prometo, que vamos a hacer, un Instagram vivo, en estos días, ya te voy a programar, te voy a mandar mensaje, y vamos a ver si podemos programar, vamos a armar un pequeño flyer, para que te pueda ver, también, de diferentes lugares del país, y bueno, quiero leer esto, que me dejó Edith Gutiérrez, muy requisitadora, la experiencia, la inclusión, es fundamental, dice Edith, nos está escribiendo, en las redes sociales, también, en la página de Pasión Deportiva, hay también, otro amigo, mi querido amigo, Humberto Riquel, un fiel oyente del programa, excelente nota amigo, felicitaciones, dice Edith, las personas que están escuchando acá, muchas personas que están escuchando de diferentes lugares del país, de otros países también, Paraguay, Brasil, Panamá, a través de las redes sociales, Jesús, un placer haber charlado con vos, te prometo otra nota para allá, en Instagram, para los más jóvenes, y seguramente que vamos a tener otro reportaje más, referido específicamente al fútbol, referido específicamente al golf, referido específicamente al atletismo, de tantos, de tanta disciplina que pasaste, si es que vamos a ir desmenuzando después. Bueno, te agradezco por la conversación, bastante linda, Mena, yo creo que hay mucho para aportar, y si hay algo que nos permiten, en las redes, y en esta época de pandemia, que se ha puesto de moda, las conferencias, las comunicaciones, las entrevistas, y hoy muchos nuevos actores, están incursionando en las redes, y están aprovechando las redes para esto, para poder hacer un poco de conciencia, para poder difundir algunos temas sociales, que muchas veces no se tocaban, y no ocupaban espacio en los medios de comunicación, por razones obvias, que es el consumismo, y bueno, aprovechar estos espacios, de la manera que vos lo estás haciendo, para darle lugar, y visibilizar, estas cuestiones que por ahí no, no eran del rating, de las comunicaciones, de los medios de comunicación, creo que vale mucho, porque bueno, así de a poco, vamos a seguir, quizás, hay veces coincidiendo, a veces no, pero si hay algo claro, que lo estamos conversando, y conversarlo, y ponerlo en la mesa, yo creo que, y debatirlo, creo que cada uno, va a sacar lo que, lo que crea conveniente, y va a contribuir, de alguna manera, para que, esto que venimos trabajando nosotros, que es el BASCA, los espacios segregados, la formación en espacios segregados, pueda contribuir, para que, las personas con, sin discapacidad, ya no tengamos que decir, personas con discapacidad, sin discapacidad, escuelas comunes, escuelas especiales, jardines especiales, jardines comunes, hasta nuestro mismo vocabulario, contribuye a, a la segregación, a la discriminación, entonces, es hora que, es momento que empecemos a hablar de esta cosa, para que, hasta cambiemos también, nuestro propio vocabulario, y el día de mañana, podamos naturalizar, este, una situación social, sin tener que, que, no solamente segregar, sino que, sin tener que denominar, conceptualizar, temas que, parecieran que deben ser para unos, y otros temas que, parecieran que deben ser para otros, cuando en realidad, el tema de inclusión, es una cuestión, para todos, y que todos deberíamos, hacernos cargo, y ser protagonistas. Sí, sí. Jesús, un placer, ¿eh? Un placer, de charlar con vos, en estos días vamos a seguir charlando, te mando un fuerte abrazo, la verdad que es muy importante, ir ganando espacio, paso a paso, y nosotros, desde aquí, de Pasión Deportiva, hace 12 años, tratamos de, de llevar adelante, todo lo que se dio a lo deportivo, hacer conocer, toda la disciplina, de una, de una u otra forma. Te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Igualmente, un abrazo. Así lo escuchamos a, Jesús Olivera, especialista en lo que es, actividad,